No es que muera de amor La fantasía, el hambre de seguir Continúa, más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el imán Granos de arena, gotas de lluvia Globos de espuma Mitades de un total Matemático Siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampas Mentimos porque sí Por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Grincha más el sol Que la geografía De un amor perfecto En tierra firme Nada que dudar Aunque te digan Acabado No hagas caso Si de adelante Nadie irá por ti Uno entre mil Yo ganaré Que cuesta arriba La partida Del juego De la vida El pasado No podrá Volver a ser igual Y quizás Así es mejor Yo no lo sé Si jamás creíste en mí Tienes que cambiar de idea La vida La vida es como la marea En ti que cego en alta mar Va y viene sin parar No quise trampa Ni la voz De ser Y en esta noche He decidido Abrir el corazón Amar Es jugarse la vida Ser un blanco perfecto Dejar las defensas rendidas Amar Amar Es romper el espejo Gritar contra el viento Y sentir Cada mirada tuya rara Es un puñal Que se me clava Cada vez que me rechazas El impacto De una bala Y saber Que voy perdiendo La batalla Perdiendo la batalla Soldado Soldado del amor En esta guerra Entre tú y yo Cada noche caigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte Por tu piel Soy un héroe de mentira Un gigante de papel Amar Amar Es quedarse sin fuerzas Volver a intentarlo otra vez Aunque tú no comprendas Amar Es sentir un incendio Que avanza por dentro Y como cobrarle a la vida Cuando todo te ha salido siempre mal ¿Cómo cerrar tantas heridas? Si la sangre no ha dejado de brotar Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar ¿Cómo rogarle al destino? Cuando estoy acostumbrado a arrebatar Porque hoy que te he encontrado No te aparte de mi lado No derrumbe nuestros sueños Ni se atreva a separarnos Voy a exigirle a la vida Que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo De no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Un corazón salvaje ¿Cómo explicar los instintos? Aunque mi búsqueda contigo terminó No es que muere de amor Juntos la inmensidad Un mundo nuestra casa chica Que el tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Obran y los pájaros se emigran Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Hasta que te mire O hasta que te roce Bajan nuestros cuerpos Hemos húmedos chinillos Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más ¿Cómo es posible que inventen un chisme? Se rían de mí Sé que no soy un galán Ni tampoco el terror de las chicas Pero créanme niñas Yo soy un hombre normal Que puede defenderse Me están quemando y no sé ¿Quién pudo haber comenzado todo? Yo necesito saber ¿De dónde pudo salir el chisme? ¡Ya sé! Salió del baño de mujeres Y mi reputación voló Si hablan de ti bacana Mueres es otra dimensión Lo juro Salió del baño de mujeres Y mi reputación voló Si hablan de ti bacana Mueres es otra dimensión Lo juro Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a wild Si me llamas Y te bancas Volví a decirte tantas cosas Yo que vos No jugaría Con situaciones tan peligrosas Las abuelas Buscando bebés Bajo las luces De neón León Yo encadenado En mi habitación Esperando que llames Como un tonto Y su primer amor Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Te alejarás Luego volverás Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Es tan tonto el amor Y se deja atrapar Por un corazón Por un corazón Por un corazón Que no sabe amar Puedo gritar Puedo esperar Porque tengo el alma dispuesta Y aún perdido Con un disparo en la oscuridad Sigo adelante buscando respuestas Mientras tanto empujar Hacemos el mundo Para dentro Rodar y rodar Como chicos Pateando un balón Ellos no se Vos mandos en un callejón Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Te alejas Luego volverás Oh 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 yeah Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón Tanto el amor que se deja trabar, por un corazón que no sabe amar Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer Oh, 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 nada es igual al ayer Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of a whino Te espero, te deseo Como una loca espera al mar Te necesito Y vivo atado a un sentimiento carnal Atado a tu luna, no Yo puedo tocar el fuego, puedo hasta que el mar me entero Pero no me pidas que te deje de amor ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y en un bar I'm háblame de ti y de lo que bella señora llévame contigo un un anillo en el dedo un un es mi amor